Pero no, o sea, no tenía algo que específico hasta que encontré a los Beatles como a los 12 años. Yo soy un bien fan de los Beatles, llevo varios episodios diciendo lo mismo y hasta la fecha sigue siendo. No puedo escuchar otras cosas ahorita en la noche, estoy escuchando puros videos, todos los discos de cada uno de ellos, los videos en vivo en general, los mismos, los mismos, los mismos conciertos, los viejitos, los últimos, todo, todo. No puedo quitarme de ellos. Que no cansa. No, es mi, hay cuenta que aparte de los Garza Sabinas que son con mis virus de La Onda Chicana y grupos así, y familiares de allá de mi rancho, los Beatles son, hay cuenta, para mí el mejor. Así que no hay una canción de ellos que no esté mal, que no esté mal. Todas están buenas, ni una se parece y pues chingos de esas canciones me hacen llorar, me tocan cosas así. Sí, eso es bien importante que digas eso, que ninguna se parece. Está loco eso. Porque tener 200 canciones y que ninguna se parezca. Está muy raro que no se parezca, entonces son unos genios. O sea, como las personalidades y la generalidad de cada uno de ellos, los talentos puestos en ellos, se juntaron y la música de ellos independiente está muy buena. Sí, sí, sí. Yo escuché a los virus, bueno, primero por un tío mío, Juan Antonio Mauricio, que le mando saludos a Ben Sabinas, coleccionista de los virus. Y también un papá, un amigo mío que también ya falleció, César Lambretón, que le mando saludos a su hijo, César Lambretón, compañero mío también, compositor y todo. Que él me dio mucho aliento en la música de las pocas personas. Ese señor me enseñó el disco de Robert Soul. Ajá. Ay, güey. Y también un disco de Krim, me acuerdo. Ajá. Pero ese Robert Soul, pues, a cuenta que me volví loco, porque era como algo, una transición de los virus allí, en medio de una cosa y otra. Me encantó, güey, me volví mega fan. ¿Tú cómo fue tu conocimiento de los virus? ¿Cómo fue que llevó tu vida? O porque es muy importante, mira, al que no cree que es importante que chingues su madre, ¿eh? Si no te gustan los virus, güey, de una vez, tira tu computadora y no mires esta podcast. Quítale el botón de subscribe. Esto es nomás para fans de los virus. A mí me encanta este cuento, porque también me siento viejo cuando lo cuento. Nosotros, cuando yo era chiquito, de repente íbamos de viaje para acá, para Estados Unidos. Y en uno de esos viajes, fuimos a una tienda que se llamaba Burdines, que quedaba en Florida en el año Catapum. Y ellos tenían una, era como una máquina que tú apretabas el cassette y el cassette bajaba como un vending machine, pero de cassettes. Y yo no sé quién eran los Beatles, pero me llamó la atención, era el disco de las canciones de amor de los Beatles. Y salía en una portada marrón con las cuatro caras. Y ellos son muy, o sea, las cuatro caras de ellos son muy llamativas, llaman mucho la atención. Y yo apreté y cayó el cassette y ese fue el momento. Y dije, o sea, no hay cosa mejor que esto, porque eran todas las canciones de amor de los Beatles, y eran como 25 canciones. Y o sea, imagínate desde The Love Me Do hasta Something, o sea, increíble. Una de las cosas que más me dolió a mí, ¿te acuerdas de los iPods cuando tenías uno de los iPods? Eso fue, ¿qué año fue eso, güey, cuando vivía allá en Clear Lake, en The Paz? Sí, ya, unos pinche diez años atrás. Como el 2011, o la chingada. Este, bueno, no sé por qué, güey, no sé por qué salí con una aduanal, güey. Una vieja de esas que son aduanales, así que pasan y te revisan. Bueno, güey, yo como iba a pensar que se le iban a caer a las mañas, porque los pinches aduanales son bien corruptos. O sea, se le caer a las mañas. Mira, cabrón, si me estás viendo, ni me acuerdo de tu nombre, hija de la chingada. Me acuerdo que fuimos a, estábamos con una compañía ahí, mexicana, trabajando, y fuimos a un, allá a Austin, y ahí me empezaste acá. Y luego, la invité al departamento de la aduanal, güey, y me robó el iPod, güey. Te lo robó. Y en ese iPod, güey, te lo llevaste a colecciones de chingos de música. Tenía toda la colección de los videos más chingos de conciertos, todos vivos de América y de España. Y todo lo tenía así, güey, organizado. Me dolió tanto, sin... Y desapareció la mano de la banda. Se lo llamó la bandita aduanal. Me fue mal. ¿Nunca te has robado una aduanal? No, pero sí me han insultado varias veces. Bueno, así pasa. Y me han hecho votar cosas también. Y la primera que aprendí fue... ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? La... Pero el problema que tenía yo es que la mano derecha no me servía para nada. Entonces yo podía hacer el acorde y esto era así como que... Como que no cuadraba la cosa. Na, la, 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 la... y 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 las famosas son buenas pero ok pero cuando te metes adentro wow y eso es otro nivel